...por toda la relación tormentosa que ha tenido con sus amistades, con su hija... Si lo que está pidiendo la gente son pruebas, Ninel Conde se las presenta. Así es, esta cantante y actriz nos demuestra que Giovanni Medina estaba muy equivocado y totalmente alejado de la realidad. Anteriormente en una entrevista Giovanni Medina había asegurado que Ninel Conde no tenía buena relación con sus hijos. Pero ahora con varias fotografías y videos, Ninel Conde le calla la boca. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Así como en varias entrevistas, al igual que en redes sociales, Giovanni Medina no se cansa de estar en conflicto con Ninel Conde. Él ha aceptado que sí, en su momento amó a Ninel Conde, pero que ahorita no iría ni al cine con ella. Según Giovanni Medina, Ninel Conde no es una buena mamá. Y una de las cosas que más repite y repite es el tipo de vida que eligió Ninel Conde. Hay que recordar que durante todo este tiempo, hemos visto el gran conflicto que tiene Ninel Conde con Giovanni Medina. Ya que éste le quiere quitar la custodia de su pequeño hijo Emanuel. De hecho, a través de redes sociales le preguntaron a Giovanni que por qué le había quitado a su hijo a Ninel Conde. Y él había respondido, yo no le quité nada, ella eligió una vida de excesos, prefirió la vida loca que a sus hijos. Después, en otra entrevista, Giovanni Medina había asegurado que Ninel Conde y su hija tenían una relación demasiado tóxica y tormentosa. Algo que se veía reflejado en la salud mental de Ninel. Pero ahora, respondiendo a todas estas acusaciones, Ninel Conde no se quiso quedar con los brazos cruzados. Por lo que a lo largo de estos días, ella ha publicado varias fotografías y videos, junto con su hija Sofía Telch. Sé que todo está en manos de Dios y... Bueno, pues aquí en esta vista, con mi hija que se voltea... Misterioso. Rodada de amor y de cariño. Hasta estas últimas semanas, ok, tal vez le pudimos haber creído. Ya que la última foto que había subido Ninel con su hija, databa del 2012. ¿Por qué razón dejó de subir contenido con ella? Quién sabe. Pero ahora Ninel Conde cambió por completo su estatus. En estos últimos días vimos cómo Ninel Conde se encontraba en Punta de Mita, junto con su hija y su nuevo novio. Del cual todavía no sabemos su nombre. Pero aquí lo importante es que ellas dos ya están conviviendo. Sofía ha estado acompañando a la nueva pareja en este viaje. En donde de hecho Ninel Conde también subió una foto. Donde madre e hija fueron consentidas en un salón de belleza. Por si esto no fuera suficiente. En la foto donde Ninel nos presenta a su nueva pareja, le dio el crédito de esa foto a su hija Sofía. Algo que sí tenemos que decir es que Sofía siempre ha preferido la vida detrás de cámaras. A ella no le gusta estar bajo el reflector. Tanto estaba alejada del medio artístico, que era bastante difícil encontrar una foto de ella. Hasta ahora. En estos momentos Sofía tiene 23 años de edad. Y ya decidió abrir una cuenta de Instagram, donde ha subido unas cuantas imágenes. Su impacto en las redes sociales fue tanto, que tan solo en unas cuantas horas logró 10.000 seguidores. Y para celebrar esto publicó una foto junto a su famosa madre. La cual de hecho es la misma foto que había subido Ninel Conde en 2012. ¿Que no tienen más fotos juntas? De por sí, el nombre de Sofía estaba nuevamente en los titulares. Ahora mucho más, ya que también en su perfil publicó una foto con su medio hermano Emanuel. Esta fotografía, claro que también fue reposteada en las historias de Ninel. Literalmente esta cuenta hasta este momento tiene solo 4 fotos. Y los seguidores, vaya que van en aumento. Ya casi llega a 20.000. ¿Será que Ninel Conde le aconsejó abrir esta cuenta? Para que pudieran callar los rumores que está diciendo Giovanni Medina. ¿Tú qué opinas? Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que de la nada Sofía se haya creado esta cuenta? ¿Por qué crees que Ninel se la haya llevado de viaje de un momento a otro? ¿Crees que Ninel haya resentido tanto lo de su hijo Emanuel? Que ahora quiere resarcir los daños con su hija. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. Subimos contenido todos los días. Y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelentísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.